Tirar chicles sobre la acera, pegarlos en las paredes, techos y árboles es una práctica muy común en distintos puntos de la Ciudad de México. Las multas de 15 a 20 días de salario mínimo por tirar desperdicios en vía pública no parece inquietar a los ciudadanos. En la estación Jamaica y en específico en el pasaje de cambio de andén, se encuentran aproximadamente 50 chicles por cada metro cuadrado a lo largo de 20 metros del corredor. Pero la empresa Zagyap, encargada del aseo en el metro, no ha ordenado la limpieza del conducto. En el centro histórico de la Ciudad de México y en particular en la calle Francisco y Madero, los daños causados por los chicles pegados en la acera son evidentes. Alrededor de 10 chicles por metro cuadrado sobre el corredor. Se mantiene una campaña para limpiar la calle, pero no es suficiente para mantener aseada esta vía. Además, todos los contenedores de basura son reubicados en una sola cuadra, dejando el resto del pasaje sin depósitos para los desperdicios. Una vez el señor Ebrard mandó a quitar, pero ¿cuál no acaba? Si vuelve, ni vuelve, ni vuelve, ni vuelve. Que no me gusta porque eso hace a nuestra ciudad y demuestra que no tenemos cultura para tirar la basura así. Lo que no es problema es, insisto, es problema de cultura. Yo guardé, no hay botes, pero lo guardo en mi bolsa. ¿No? Yo hace rato el mío lo tiré en el bote de la basura. Y en el rato el miro, en la blanca. Y si voy a fijarlo al medio. Cuídato un trá